Vosotros ponéis y rompéis la regla, listo para la acción, y 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 bueno, muy buena noche Masía, a partir de ahora comenzamos, sonido y ya lees. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bipo! ¡No las drogas! No a las drogas Y esto que no lo tiene Me flipa la favorita Y esto que no lo tiene Hostia puta, menudo globo llevo ahora mismo Jesúsito de mi vida Cómo molaría hacer la crocrita Por esas laderas de polvo blanco Y esnifar toda esa huella Y esto que no han estado Y esto que no han estado Me flipa la ropa Chavales No a las drogas No a las drogas No a las drogas Y esto que no lo tiene Me flipa la favorita Y esto que no lo tiene Y esto que no lo tiene Hostia puta, menudo globo llevo ahora mismo Jesúsito de mi vida Cómo molaría hacer la crocrita Por esas laderas de polvo blanco Y esnifar toda esa huella No a las drogas Y esto que no ha ido No a las drogas 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 No a las drogas